Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En este video quiero aclararles algunas dudas sobre la herramienta extractora para núcleos, ya que a varios colegas les ha pasado el mismo problema, que venden la herramienta y el cliente simplemente la daña y solo es pedir garantía. Uno de los errores más comunes amigos, es en vez de soltar la herramienta, la persona le hace fuerza para el lado contrario y parte los dientes. Como ustedes pueden ver, la herramienta engrana perfectamente nuestra casoleta. Otro error muy común es no usar el tornillo que esta trae. Esta herramienta está diseñada para tener ese tornillo que la mantiene nivelada en su puesto. También tienen que tener en cuenta, esto hay que apretarlo todo hasta que el resorte se comprima por completo. Por completo, no darle dos vueltas y ya le hago la fuerza, no porque hay núcleos que están muy apretados y en ese caso se puede dañar la herramienta. Yo he cambiado las perillas por esta pieza metálica, ya que hay algunos intelectuales que prensan esto, meten eso en la prensa, por supuesto parten la perilla, es plástica, es una perilla inyectada, que no está diseñada para esa función. Así que ahora la reemplacé por una pieza metálica, para que los intelectuales puedan meterla en la prensa y meterle la llave de tubos y todas esas cosas que hacen cuando uno no ve. Esto recuerden, mire, hacia adelante suelta, esto suelta hacia donde la rueda hace la tracción, no hacia atrás, hacia atrás aprieta. Y si le seguimos dando hacia atrás, le seguimos haciendo fuerza y decimos, no, eso está muy duro y hagamos lo que hagamos, vamos a dañar la herramienta, es así de sencillo. Les reitero, daños por mal uso no tienen garantía, ¿ok? Entonces sepan usar la herramienta, si están confundidos en algo, pregunten, busquen un tutorial en YouTube, alguna cosa, pero no simplemente dañemos la herramienta y pegamos garantía. Otra cosa que he visto es que le ponen una llave expansiva y a la llave expansiva, en vez de hacerle fuerza, lo que hacen es que le pegan con un martillo. O sea, esto también va a dañar, esta herramienta no está diseñada para recibir golpes. Entonces, si la persona la daña mal, como lo está usando mal, pues la garantía la debe asumir él. Asumamos nuestros errores, amigos, asumamos lo que hacemos mal, ¿ok? Y no es solo a mí, amigos, otros colegas que fabrican esta herramienta me han comentado que han tenido el mismo problema de garantías. Entonces, ¿por qué a algunos les funciona y a otros no? Es muy fácil, por mal uso. Es como la mía, la herramienta que yo uso acá en el taller lleva más de un año y está funcionando perfecto. Un abrazo para todos. Chau, chau.